Esta es una de las viejitas que dice así Como te dije una vez Ya no te quiero Tengo miedo compadre, ahorita va Como te dije una vez Ya no te quiero Y siempre te lo repito Vete de mí Yo ya no quiero salir más de tu vida Yo lo que quiero Es que te alejes de mí Hoy que te miro llorando Te comparezco Hoy que te miro sufriendo Siento dolor Pero no voy a buscarte Hasta no verte Venir a mí De rodillas Para pedirme perdón Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Y esta si se la saben compadre Ahorita nos ayudan a cantar Oh, nada más te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Cántela con nosotros Dice Cuánto quieres Cuánto quieres Porque te largues Y me dejes Pobre leña Pobre leña Que no sirve Que no sirve Pobre leña De piru Que no sirve Ni parte No más para hacer violar Llegaste tú Cuando yo más necesitaba De un amor Cuando sentía un gran macio En mi corazón Llegaste tú Para quedarte entre las garras De mi ser Y así llenarme de ternura Y de placer Mi llanto amargo Para siempre Ya olvidé Ahora tan solo Siento en mi felicidad No siento pena Ya no siento soledad Solo la dicha De un divino amanecer Y si mañana Te llegaras a marchar Mi corazón Te juro Que no aguanta más Me moriría Con mi triste soledad Este es el peor De mis fracasos Y arriba salito aquí ¿A dónde vas compadre? Puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un lamento De tristeza y desesperación La gente sin saber Condidamente me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Dicimos los sonreír Nada les puedo decir Y mientras el tiempo va pasando Lo creciendo está tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Hombre por lo poco Niño soy Siento que tendres tan lágrimas Que nunca se paran Hasta que la sé que estoy Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Háblame Si quiero unas palabras Y después adiós Que el alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mil fracasos No, no quiero ver sin miedo amanecer Un saludo donde Un saludo donde por ahí La raza de Guacemal Hombre Que anda con todo mi primo La raza mexicana Claro que sí también La gente de Aguascalientes San Luis Potosí Chihuahua Yo quiero agradecer a todos ustedes Durango compas A todos ustedes su presencia esta noche Esta noche quiero agradecerle Freddy La oportunidad que nos da de venir A estar por acá Y traer la música de Conjunto Amanecer Pero esta noche es importante para mí Porque estamos en este año cumpliendo 30 años Yo quisiera si ustedes quieren y pueden